Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos Y más miedo es que me dio la fe De mis padres y de mis hermanos, de mi verdadero que me dio la fe Lo fiz para que aunque veas solamente y te queremos saber El ayuntamiento fuerte y de mis padres Por eso, que tanto le hicieron las malas y por eso me han tomado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!